Ahora voy a compartir pantalla. Buenos días al público que esté presente en el acto. Vamos a este punto. Bien, vamos a continuar con el punto número dos del orden del día, la apertura a criterios evaluables automáticamente del expediente 5-21, contrato privado de servicios relativo a la selección de hasta un máximo de siete entidades financieras para la prestación del servicio bancario financiero al Ayuntamiento de Málaga. Antes de iniciar la apertura, comunicar que las dos empresas que tenían que subsanar la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos, que eran Unicaja Banco S.A. y Caja Sur Banco S.A., lo han hecho correctamente. Entonces, pasamos a continuación, en acto público, a la apertura del sobre número dos. Vamos a comenzar. Descifrar. Descifrado. Descifrado. Y ahora vamos a abrir los sobres ya. Descifrado. 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 Tecifrado. Vamos a empezar con la primera. Banco Santander S.A. Aquí está. Oferta. Bien. Dice que se compromete a su ejecución ofertando las condiciones que a continuación se detallan. Número de oficinas 23. Todas tienen ATM full equipe. Para poder hacer ingresos y pagos de recibo. Pagos de recibo fuera del horario de atención de ventanilla. Apunta en relación de oficina. Horario de ventanilla. Lunes a viernes. Clientes en horario de 9 a 11. Y martes y jueves no clientes en horario de 9 a 10.30. Cobro con tarjeta. Cobro con tarjeta a través de terminales. Tasa de descuento del 0,34%. Cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta físico conectado a PC no atendido. Tasa de descuento del 0,27. Cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta virtual integrado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. No ofertamos cobro con tarjeta a través de pasarela de pago proporcionada por la entidad judicataria. No ofertamos. También aquí está la relación de oficinas. Una declaración presentan también de acreditación de medios comprometidos. Aquí. Y luego presentan también una memoria para el desarrollo de proyectos. Aquí está. Pasamos al siguiente licitador, que es Caizabán S.A. Oferta económica. Caizabán. Dice que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares de precauciones técnicas y demás documentos que ha de regir el presente contrato, que expresamente no asumimos y no aceptamos en su totalidad en los términos que, como anexo a este documento, expondremos. Esto ya lo estudiará la tesorería. Número de oficina en el término municipal, cero. Tasa de descuento del 0,49 para el cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta físico inalámbrico y a través de terminales de punto de venta instalado en máquinas vendedoras de entrada. Tasa de descuento del 0,49 también para el cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta físico conectado a PC no atendido. Tasa de descuento también del 0,49 para el cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta virtual integrado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. Y tasa de descuento del 0,49 también para el cobro con tarjeta a través de pasarela de pago proporcionada por la entidad adjudicataria. Y aquí está el anexo que han comunicado antes y que será estudiado por la tesorería. Luego, la memoria técnica, presenta la memoria técnica. Pasamos al siguiente licitador, que es la empresa Cajamar. Cajamar. Número de oficina en el término municipal de Málaga, 20 oficinas. Para el cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta, da una tasa de descuento del 0,30%. Para el cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta físico conectado a PC no atendido, tasa de descuento del 0,35%. Cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta virtual integrado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, tasa de descuento del 0,35%. Y cobro con tarjeta a través de pasarela de pago proporcionada por la entidad adjudicataria, tasa de descuento del 0,40%. Y aquí está también lo que es el informe técnico o la memoria técnica. Pasamos al siguiente licitador, que se corresponde con la empresa Cajasur Banco S.A.U. Bien, vamos a ver. Proposición económica. Número de oficinas en términos municipales, 36 oficinas, 11 en Málaga capital y el resto en la provincia. Cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta físico inalámbrico y a través de terminales de punto de venta instalado en máquinas vendedoras de entrada, tasa de descuento del 0,36%. Cobro con tarjeta a través de terminales de punto de venta físico conectado a PC no atendido, tasa de descuento del 0,39%. Cobro con tarjeta a través de terminal de punto de venta virtual integrado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, tasa de descuento del 0,36%. Y cobro con tarjeta a través de pasarela de pago proporcionada por la entidad judicataria, tasa de descuento del 0,36%. Aporta un flujo grama de pagos de tributo, una plataforma en web, una plataforma virtual de pago impuesto y recibo online y un virtual off 2010. Pasamos al siguiente licitador, que es la empresa y último, Unicaja Banco S.A. Unicaja Banco S.A. Unicaja Banco S.A. Unicaja Banco S.A. Asumo y acato en su totalidad, excepto en lo referente a recaudación, procedimientos de recaudación, comunicación de la recaudación, domiciliaciones se realizarán siguiendo la legislación vigente CEPA. Esto, como he dicho anteriormente, con la CAISA, será estudiado por la Tesorería Municipal. En cuanto a las condiciones que oferta, número de oficinas en el término municipal de Málaga, 11 oficinas, los martes, miércoles y jueves, en horario de 8.30 a 10.30. Cobro con tarjeta a través de terminales de puntos de venta físicos inalámbricos y a través de terminales de puntos de venta instalados en máquinas vendedoras de entrada, una tasa de descuento del 0,33%. Luego, cobro con tarjeta a través de terminales de puntos de venta físicos conectados a PC no atendidos, no presentamos ofertas. Cobro con tarjeta a través de terminales de puntos de venta virtual integrados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, tasa de descuento del 0,33%. Y luego, cobro con tarjeta a través de pasarela de pago proporcionada por la entidad adjudicataria, tasa de descuento del 0,33%. Presenta la documentación técnica, que es el proyecto, el informe, y luego un documento de asunción de documento y un HAC de autorización. Por lo tanto, este punto ya ha finalizado. Si ha habido público, gracias por su asistencia. La documentación se enviará a la Tesorería Municipal para su correspondiente evaluación y estudio. Y pasamos al siguiente punto, también con carácter público. Pasamos al punto número tres, que es un procedimiento simplificado, el expediente 821. Servicio de conexión de las alarmas y videovigilancia de los edificios adscritos a la Junta Municipal del Distrito a una central receptora. Podemos comunicar aquí al público, si lo hay, que procederemos a la apertura de lo que es la oferta y luego la mesa examinará el anexo 3 relativo al cumplimiento de los requisitos previos. Pasamos, vamos a ver. Le damos a comenzar. Aquí podemos observar que se han presentado, hay cuatro ofertas, pero en realidad son tres. Secur Seguridad y Control 2015 SL ha hecho una doble presentación y cumpliendo con lo que dice el pliego de condiciones técnicas, ha notificado dentro de plazo mediante correo electrónico que se quedan con la segunda de las ofertas presentadas. Leo, la primera subida el último día era hasta el 22 de abril de 2021 y el correo se presenta el 21 de abril, como dicho, dentro de plazo. Y dice la primera subida a la plataforma de contratación con fecha 21 de abril de 2021 a las 12.0630 sería la que se anula y se mantiene la que es la segunda. Entonces, vamos a proceder a la anulación de esta, que se presenta el 21 de abril de 2021 a las 12.06. Y nos quedamos con la otra oferta presentada el 21 de abril de 2021 a las 13.25. Esa esta observación vamos a descifrar las ofertas, quitamos la que está excluida y vamos a descifrar. Vamos a quitar esta, que está excluida. No, 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 no me dejo abrir, ¿eh? Ah, está descifrada, descifrada, descifrada. Están las tres descifradas. Me quito otra vez, ¿eh? ¿Ven? Sí, 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 sí. ¿Ven qué cosa más rara? Ahora sí me dejo. ¿Ven qué lista hay de ahí? Aquí nos está bien. ¿Ven qué, además? ¿Ven qué, además? ¿Ven qué? ¿Ven qué? ¿Ven qué? ¿Ven qué? ¿Ven qué? Bien, vamos a empezar con la empresa CSL Sistema Arctompetente. Voy a darle a imprimir para tomar, imprimir la lista de licitadores para poder anotar los importes de las ofertas por si algún licitador llama. La 10, ¿no? Sí. Bien, vamos a empezar con la primera de las empresas CSL Sistema de Seguridad Coincosol SL. Bien, vamos a empezar con la primera de las empresas CSL Sistema de Seguridad Coincosol. Se compromete al lote número 1 con un porcentaje de baja del 5%, al lote de 2 con un porcentaje de baja del 5% también, al lote 3 y al lote 4 también con un porcentaje de baja del 5%, al lote 5, 6, 7, 8, 9, 10, y es con un porcentaje de baja del 5%. La preferencia, lote 6, lote 2, lote 5, lote 1, lote 10, lote 8, lote 3, lote 7, lote 4 y lote 9. Presenta un documento de autorizaciones y también mejoras. Un detector adicional por instalación. Para la resolución de los problemas, da un plazo de 18 horas estableciendo servicios de guardia. Pasamos al siguiente licitador. Pasamos al siguiente licitador. Secur Seguridad y Control 2015 Secur Seguridad y Control 2015 da un porcentaje para el lote 6, para el lote 2 y para el lote 5 único del 15,50%. 15,50%. Preferencia, lote 6, lote 2 y lote 5. Aporto un documento de autorizaciones y unas mejoras. Un servicio de ayuda, uno adicional. Número de detectores, dos adicionales. Y para la resolución de los problemas, tres horas. Las asistencias, tres horas. Pasamos al siguiente licitador. El siguiente y último, Segurisur, Sistemas de Seguridad SL. Asistencia, selección, certificado, asistencia, incremento de servicio. Proposición económica. Segurisur, Sistemas de Seguridad SL. Licita los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con un porcentaje de baja del 8%. 8%. Orden de preferencia, lote 2, 1, 6, 3, 9, 10, 7, 4, 5 y 8. Asistencia, asistencia técnica para resolución de problemas en menos de media hora. Avería surgente, menos de media hora. Avería ordinaria, dos horas desde la emisión del parte. Y luego, incremento de servicios, hay aquí. Incremento de servicios de acuda, dos servicios adicionales anuales. Pues bien, pasamos al siguiente. No, no hay más licitador. Este punto ya finalizado, gracias al público que haya estado presente. Pasamos al punto número 3 del orden del día. Perdón, al punto 4 del orden del día es la apertura del sobre único del expediente 10 barra 21, suministro de condecoraciones para los agentes de la policía local. Aquí decir lo mismo también que en el otro. Se abrirá, ahora mismo se dará lectura a lo que es la oferta y luego se examinará por los miembros de la mesa la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos. Comenzar. Aquí sucede como en el anterior. Se han presentado tres empresas, pero son dos, porque María del Mar García Martínez ha presentado dos ofertas y también ha cumplido con lo que el último día de presentación de oferta era el hasta la 1 del 20 de abril del 2021 y mediante correo electrónico comunica que ha presentado una doble oferta, quedando anulada la presentada el día 13 de abril del 2021 a las 12.44, siendo la válida la presentada el mismo día a las 13.04.21. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior expediente. Anulamos la de... Excluimos la presentada a las 12.44 y vamos a abrir las que continúan. Esto tiene... Tiene presencia física aquí. Bien, aquí hay... Habéis visto que no ha pedido descifrar, pueden ver, puesto que hay presentación de documentación física, que aquí se ha recibido de la... Tanto de la licitadora María del Mar García Martínez como de Eurosebrián. Y ahora procederemos también a su apertura. Bien, empezamos con el... Con el licitador Eurosebrián SL Presenta actualización de consulta, fichas y vamos a dar lectura a la oferta Eurosebrián SL con el 21% de IVA ya incluido oferta a la cantidad de 6.020 euros con 35 céntimos. 6.020 euros con 35 céntimos. Vamos a abrir las muestras. Vamos a abrir Eurosebrián Yurosebrián Puede ver aquí Sí, estáis ahí. Gracias. Aquí, después de mucho trabajo, hay una muestra de lo que es la medalla. Y ahora pasamos a la siguiente licitadora. Y última, la licitadora María del Mar García Martínez. Aquí está la oferta. La licitadora María del Mar García Martínez, con el 21% de IVA ya incluido, oferta la cantidad de 8.484,76 euros. Ahí están las características de las medallas. Y vamos a proceder a la apertura de las muestras. ¿Puedes pedir aquí una cifra? Un momentito. Van a ir por la cifra, un momento. Gracias. 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 Aquí se puede ver la muestra de la condecoración. Bien, pues, este punto también ha finalizado. Muchísimas gracias al público que haya estado presente. Pasamos a continuación al punto número 5, también un procedimiento simplificado. El expediente 1421, suministro de arrendamiento de dos radares móviles para la policía local. Vamos a proceder, igual que he dicho anteriormente, ahora se abre el sobre único y daremos lectura a la proposición económica. Se ha presentado un único licitador, que es la empresa Tradesegur S.A. Bueno, vamos a proceder. Vamos a abrir ahora el sobre. Vamos a abrir el sobre de Tradesegur S.A. Tradesegur S.A., con el 21% de IVA ya incluido, oferta la cantidad de 34.162,46 euros. Y aquí están las características técnicas. Bien, este punto también está finalizado. Y vamos a pasar ahora al punto número 6 del orden del día, que es, y último ya público, que es también un simplificado, el expediente 1921, Servicios de Promoción y Desarrollo de Acciones Socioculturales y Socioeeducativas en la Junta de Distrito número 4. Se han presentado, se pueden ver aquí, cinco empresas. Vamos a descifrar los sobres. ¿Pasa aquí? Gracias. Bien, vamos a intentar nuevamente entrar aquí, expediente 1921, bien, vamos a descifrar. Y ahora vamos a abrir los sobres. Gracias. 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 Vamos a imprimir el listado de editadores. Gracias. Bien, vamos a empezar con la primera empresa, BCM Social CED, Sociedad Limitada. Vamos a ver la oferta. La oferta, BCM Social CED, SL, con el 21% de IVA ya incluido, oferta la cantidad de 51.751,70 euros. 51.751,70 euros. Criterios de calidad. Una vez formalizado el contrato, en un máximo de 30 días, se compreste a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que los equipos designados a la ejecución del contrato sean eficientes energéticamente y estén preparados para minimizar el consumo energético. Y luego, elaborar y facilitar al personal encargado de ejecutar el servicio la información necesaria sobre las pautas de conducta dirigidas al uso eficiente de los equipos asignados para la ejecución del servicio, así como las normas para un uso responsable del consumo energético. Pasamos al siguiente licitador, que es la empresa Simbis Servicios y Negocios SL. Simbis Servicios y Negocios SL, con el 21% de IVA ya incluido, oferta la cantidad de 51.896,90 euros. En cuanto a los criterios de calidad, sí se asume el compromiso de que, una vez formalizado el contrato, en un máximo de 30 días, se llevará a cabo la actuación necesaria para que los equipos designados, igual que el anterior, y sí se asume el compromiso de que, una vez formalizado el contrato, se llevará a cabo la información necesaria sobre las pautas de conducta al uso eficiente de los equipos asignados. Es lo mismo que la anterior. Pasamos al siguiente licitador, que es la empresa 2-2001 SL. 2-2001 SL, con el 21% de IVA ya incluido, oferta la cantidad de 51.519,74 euros. 51.519,70 céntimos. Aquí pone 70 céntimos. Bueno, se hará luego la… Hay una diferencia entre lo escrito con lo numérico, se harán los cálculos correspondientes. Vamos a ver. Se compromete también, formalizado el contrato, igual que los dos anteriores, igual que los dos anteriores, el criterio medioambiental. Pasamos al siguiente licitador, Instituto de Igualdad, Formación y Proyectos SL. Oferta, Instituto de Igualdad, Formación y Proyectos SL, con el 21% de IVA ya incluido, un total de 55.660 euros. 55.660 euros. El criterio de calidad. También oferta los dos criterios de calidad. Y pasamos al último licitador, quinto, PBT o Servicios y Formación SL. PBT o Servicios y Formación SL, con el 21% de IVA ya incluido, oferta la cantidad de 50.578 euros. 50.578 euros. Los criterios de calidad. También oferta los equipos eficientes y la información. Bueno, pues, este punto también ha finalizado por lo que es el carácter público y agradecer al público que haya estado presente su asistencia. Gracias. Vamos a finalizar ya la reunión. De la recepción en el grupo de reunión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!